En Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Cuello colocó la primera piedra de la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus 4, con sede en el municipio de Tapachula. Dijo que durante su gobierno se ha tomado como línea de desarrollo el impulso a la educación superior, puesto que al invertir en la construcción de universidades y demás espacios para la enseñanza, se abona al futuro de la juventud chiapaneca. Destacó el compromiso de construir en 100 días la primera etapa de este inmueble, el cual beneficiará alumnas y alumnos de la costa y el Soconusco. Es tiempo en que se ha comprometido también el Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Chiapas para terminar la primera etapa a punto Velasco. La primera parte de esta obra consiste en dos edificios con ábulas, cubículos, laboratorios, consultorios, talleres, bibliotecas, centro de cómputo y espacios administrativos. En la construcción de la Facultad de Medicina Humana en la Perla del Soconusco, se invertirán más de 21 millones de pesos y es considerada una de las obras más significativas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. Autónoma de Chiapas.